muy buenos días amigos y suscriptores de youtube tengo que explicarles una situación que está sucediendo con mi iphone 6s plus y es de que está funcionando terriblemente mal es difícil yo demostrárselo pero les quiero contar la experiencia explicarle todo bien correctamente bien y si usted me sigue bien todo sucedió en periscope y el vídeo también de cómo yo me di cuenta todo en vivo va lo voy a subir también a mi canal personal y voy a darle el enlace aquí debajo pero ustedes saben que hubo una controversia que nosotros cubrimos cuando estamos en venezuela y desde allá hicimos un vídeo sobre que apple para esta ocasión con el iphone 6s decidió usar dos compañías yo estoy en la mente luchando porque no quiero mencionar tanto a la otra compañía ninguna de las dos porque esto no se trata de dicha compañía que hizo ese producto sino para mí personalmente el error es directamente de apple ok y nosotros reportamos de que habían dispositivos que estaban consumiendo más batería estaban lentos y nosotros le hicimos el examen al iphone de gabriel y el de gabriel terminó siendo el de la compañía con el chip bueno vamos a decir así el chip bueno y el chip malo sucedió nosotros reportamos le dimos la gente que traten si pueden de hacer el examen y si tienen el chip malo si pueden cambiarlo pero no como no vivimos eso de tener el chip malo no le pusimos tanta atención y lo viral ya dejó de ser viral y listo todo el mundo bien pero este dispositivo que yo tenía ese iphone 6s plus era el de gabriel yo cuando llegué aquí me compré este nuevo dispositivo y si usted ha estado viendo mi canal antes de ayer yo borré el jailbreak de este dispositivo porque estaba muy lento y en el vídeo yo digo mi dispositivo está demasiado lento no sé qué le pasa creo que es el jailbreak voy a restaurarlo le hice la restauración el dispositivo seguía lento pero fue hace dos días y que yo no tenía tanto tiempo para determinar si en verdad está lento o que no tiene yo le hice el jailbreak pero seguía lento sin ningún tuit yo lo que me imaginé es de que era el jailbreak pero en verdad no el jailbreak no te le puede causar nada al dispositivo sino algún tuit que yo había instalado había dañado algo en el dispositivo y estaba lento después de eso sigo haciendo periscope en periscope si usted no me sigue en periscope les recomiendo que me siguen periscope porque en periscope es donde yo muestro todo en vivo y en donde usted ve lo que sucede en vivo en periscope la gente siempre se me quejaba desde que tengo el iphone 6s plus de que el live stream se ve muy lento en la calle yo decía bueno seguro es el internet en mi casa yo tengo una conexión de 100 gigabytes de 100 megabytes perdón de bajada y 25 megabytes de subida la conexión más rápida que ofrece time warner para la persona no para los negocios y por eso es que me decidí en comparar este airport extreme porque dije tal vez mi router no da la velocidad que necesita no me da toda la velocidad y compré este router y hoy me doy cuenta haciendo el en vivo lo estuve haciendo desde un iphone 6 plus quiero darle gracias a eduardo que es el dueño de este dispositivo y me lo prestó lo he estado usando para hacer ciertas comparaciones y gracias a que estoy haciendo él la demostración de internet verdad estoy mostrando la velocidad aquí del airport extreme me doy cuenta que aquí nadie se queja cuando me cambio para acá para demostrarlo la gente dice va muy rápido pero a veces se detiene se frena y alguien me dijo que tal vez sea el chip de samsung y yo hice otro vídeo hoy hice otro periscope en donde corría el examen yo no lo había corrido hay un examen que te dice que te dice cuál es el modelo de motherboard que tú tienes y así tú te das cuenta si tu dispositivo tiene un chip de samsung o un chip de la otra compañía de tsmc no quiero mencionar las compañías porque yo pienso que esto no es culpa de esas compañías que hacen los chips sino en general de apple porque esa porque yo le compro este dispositivo y con eso me doy cuenta de que mi teléfono tiene el chip malo y de verdad chicos que ustedes tienen que ver ese periscope porque me puse como loco aquí debajo le voy a dejar el examen para que lo vean todo cobró sentido ok mi dispositivo fíjense que ahora mismo está en en rojo ni sé cuánta batería tiene se me está acabando la batería y el 6 plus está en la mitad está consumiendo mucha batería es algo que yo nunca me iba a dar cuenta porque primero mi dispositivo está lento le eché la culpa al jailbreak lo primero eso fue lo primero que hice desde que lo compré restauré y sigue el igual de lento y pensé que era el internet y compré el airport extreme ya ustedes vieron y por último que gabriel sabe que a gabriel se lo dije loco yo pienso que es mi copia de seguridad una copia de seguridad que yo uso desde el 2011 comencé a pensar que era mi copia de seguridad pero gracias a este perisco me di cuenta que no chicos ambos dispositivos el iphone 6 plus y el iphone 6s plus tienen la misma copia de seguridad y el iphone 6 plus me va de maravilla en el periscope me va de maravilla lo que me siguen en periscope saben había más de 500 personas viendo el examen en vivo se dieron cuenta todo el mundo estaba diciendo seguro que es el chip malo seguro que es el chip malo y si era el chip malo yo no tengo una semana que lo compré ok no tengo una semana que lo compré yo todavía estoy a tiempo de irlo a cambiar pero decidí hacerle este vídeo para avisarles ya los que me siguen en periscope están bien avisados y entienden raiz o otro de los que me siguen en periscope me mandó un mensaje me mandó diciendo victor es el chip yo tuve que comprar cuatro dispositivos uno detrás de otro abrirlo y probarlo porque la diferencia es mucha la velocidad yo estuve con el iphone de gabriel desde que salió hasta que vine hasta que regresé o sea todos los unboxing que yo hice y todas las comparaciones eso fue con el iphone de gabriel y yo no tuve ningún problema me entienden por eso es que decidí cómo quiera hacer este vídeo para decirle de mi experiencia ya personal yo sé que ya no es tan viral pero si usted tiene la oportunidad no es para que digan mano que equis compañía es muy mala por los chips no si usted tiene la oportunidad de comprar el dispositivo probarlo hacer el examen que se lo voy a dejar aquí debajo darse cuenta que la compañía tiene el chip malo cámbialo chicos cámbialo porque se los diciendo de mi experiencia propia yo tuve el de gabriel que tenía el chip bueno y tuve este y es demasiado lento en los juegos en el internet en los procesos en periscope donde más me he dado cuenta porque perisco de la aplicación que le pide mucho al dispositivo y se pone demasiado lento yo ahora voy para la postor si usted me sigue en periscope en periscope yo suelo hacer capítulo de todo lo que me sucede vamos a ver el capítulo 2 no fui hoy porque bueno en el mismo vídeo ustedes ven que yo me comienzo a vestir para salir a cambiarlo pero en apple necesito hacer la reservación regreseis en la reservación y no tenía una reservación para atenderme así que yo voy a ir mañana y los voy a mantener informado en la descripción de este vídeo vuelvo otra vez si usted tiene la oportunidad de probarlo o si su dispositivo usted lo ve que está un poco lento o que está muy lento así como que fuera de lo normal porque yo lo veía lento pero no me no me llegó a la mente de que era por lo del chip lo veía lento y me imaginaba que era cualquier otra cosa no me recordaba de lo del chip pruébelo vea este vídeo comparta este vídeo vea el examen que voy a dejar aquí debajo y determine si su dispositivo es de un chip o otro ok chicos y esto es todo culpa de apple apple primero dijo que los dispositivos están bien que antes de ellos lanzar un dispositivo y yo hacen todas las pruebas necesarias de que pasen todos los exámenes y que los dispositivos están bien ambos chips corren igual y después dijo que ya no iba a seguir usando la misma compañía chicos apuesta mintiendo por si ustedes se ponen a pensar a pues nunca va a decir no 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 la hicimos un error nunca lo va a decir porque yo me imagino que son demasiados dispositivos que yo van a tener que regresar y el error un usuario normal no se va a dar cuenta nunca en la vida se va a dar cuenta porque no es como que el dispositivo se frena me entiende es para usuarios como yo que le exigen mucho al dispositivo y ahí es donde yo me doy cuenta chicos en los comentarios déjenme su opinión del vídeo y qué piensan de esto que piensan de apple que piensan de las otras compañías todo aquí abajo en los comentarios chicos si el vídeo lo estamos siempre una manito arriba marciano phone cierra sección